La tengo a la doctora, Patricia Neme. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien. Tenemos, doctora, para primera pregunta, tenemos un estimativo de cuántas bajas de tensión, de cuántos cortes de luz sufrimos por día los tucumanos. Sí, la verdad que increíble, aproximadamente entre 20 y 30 cortes por día sufrimos los tucumanos en los diferentes puntos de la provincia, ¿no? Increíble. Es tremendo esto. Bueno, mañana tenemos entendido que se va a hacer una marcha. ¿Nos puede contar un poco? Sí, así es, creo que mañana, martes 19 de diciembre, a las horas 20 horas, vamos a hacer una marcha frente a la sede central de EDET en calle Avellaneda, el 200. Va a hacer una marcha pacífica, sin violencia, por supuesto amparados en el derecho constitucional. Nos otorga la libertad de manifestarnos en contra del deficiente y pésimo servicio que presta EDET, que nos presta a todos los tucumanos, sumado a que es la tarifa más alta, ¿no?, que tenemos en todo el país y a la luna inversión que hace esta empresa monopólica. Tenemos un estimativo, ¿tiene un estimativo de la cantidad de denuncias que han recibido esta última semana? Impalculables, chicos. Es impalculable. Mi teléfono está explotado. La verdad que son cientos y cientos de denuncias. No sé, entre el ser y hoy habré recibido, yo que soy una de las tantas abogadas que manejamos de este equipo, más de 100 en el día. Es increíble. Muchísima gente afectada, mucha gente con los artefactos electrodomésticos dañados, no encuentran una solución instantánea como debe ser. Mucha gente ya sin esperanzas, sufriendo, angustiada. La verdad que es incalculable, toda la provincia está castigada por esta empresa que no hace otra cosa que mentir y mentir diariamente todos los días y que presta un servicio pésimo. La verdad que es pésimo. Doc, ¿cómo le va? Buenas noches, Lucas Correa, le saluda. ¿Cómo están, Lucas? Muy bien, muy bien. Doc, ¿cuál es la actitud de Edette ante las denuncias que le plasman a ustedes? Digo, ¿qué les responde la empresa básicamente? Mira, como siempre, lo único que hacen es tirarse el palito que tiene la culpa la empresa transportadora, que es Trasnoa. Desde Trasnoa nos dicen lo mismo, que es Edette. Todos los días, con todas las mediaciones que tenemos, tienen un equipo que se presenta únicamente a las audiencias a ganar tiempo. No piensan en las personas, no piensan en el usuario, no piensan en la familia. Tienen cero empatía por el identificado, por el usuario. Están todo el tiempo metiendo chicanas, que es lo que la llamamos nosotros cuando quieren ganar tiempo. No ayudan cuando ganan tiempo, se presentan una vez, después no se presentan. La verdad que algunas veces, muy pocas, hemos logrado que recupere a estas personas, los electrodomésticos dañados, pero mayormente ellos se adjudican que no tienen la culpa, que ellos no tienen la culpa, que ellos hacen inversiones en la provincia. Y está a la vista de todos los cumanos que eso no es cierto, que es una mentira, y es una mentira nefasta que nos hacen diariamente. Claro, es tremendo esto. Bueno, por eso se ha tomado la decisión. ¿Podemos recordar una vez más, doctora, por favor, la marcha, por quién está organizada, quiénes van a participar, cómo justamente se va a desarrollar? Bueno, están invitados todos, estamos invitando a todos. Mañana martes, 19 de diciembre, a las horas 20. Esto no tiene bandera política. Creo que nos afecta a todos, todos los ciudadanos. Va a ser a las 20 horas, en calle Avellaneda, altura al 200, frente a EDET, y vamos a estar ahí manifestándonos entre todos, todos unidos. Va a ser una manifestación pacífica, así que los invitamos a todos para que puedan participar el día de mañana. Doctora, le agradecemos mucho su tiempo, como siempre. Gracias por esta comunicación con el avispero. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.